Estás grabando capítulo cero, ¿vale?, para Movistar, que saldrá próximamente. Efectivamente, que produce este señor. Un aplauso para él. Y, claro, hemos estado leyendo guiones, que nos los habéis pasado hace poco también, y hay un capítulo dedicado a tu padre. Sí, sí, va a haber un capítulo dedicado a mi padre, porque yo tengo muchas anécdotas de mi padre, entonces hay un capítulo donde recopilo alguna de ellas. ¿Cómo es tu padre? ¿Cómo definirías a tu padre? Ahí la tenemos. ¿Cómo definirías a tu padre? Pues mira, mi padre es un hombre, como podemos ver, muy guapo, muy atractivo, se cuida mucho. Ahora está prácticamente igual, pero con el pelo blanco. Pues mi padre, lo que pasa es que es un hombre que no se parece mucho a mí, así en primer, o sea, en carácter. Él, por ejemplo, era muy buen estudiante, muy empollón, se preocupaba mucho por las cosas, y por sus hijos también, se preocupa muchísimo, y mucho. Por ejemplo, tú le pegas un disgusto bueno a mi padre, y lo puedes medir en el número de días que está acostado. O sea, tú, uno gordo gordo, tres días acostado. Ganó mi hermana cuando se enteró de lo del torero, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo pensé que le he robado el coche a mi padre y todo, ¿eh? Pero eso le gustó más. A ver si lo entiendo, o sea, tú le dices, papá, he sido yo el que te ha robado el coche, y tu padre se va y se acuesta, o...? Bueno, primero te lo explica así, como en... Primero te... El morse, el morse, te lo explica el morse. Y ya se tranquiliza y se acuesta, y ya se acuesta unos días. ¿Cómo se llama tu padre? Gabriel. Gabriel. Gabriel, y mi padre tiene mucha voluntad para, o sea, para las cosas, y, por ejemplo, a mi hermana Meliza, que tengo una hermana Meliza también, un saludo desde aquí a mi hermana Meliza. ¿Cómo se llama? Josefina, no le digáis el nombre porque no le gusta mucho. A mi hermana Meliza, esto lo contamos en la serie, mi hermana Meliza se chupaba el dedo, hasta muy mayor, entonces eso a mi padre no le gustaba, porque es una manía muy fea, pero mi padre se rayó con eso mogollón. Esto hay que quitárselo. Lo primero que hizo fue empezarle a echar un líquido, un líquido en el dedo. Sí. Mi hermana se chupaba el otro. Entonces, mi padre dijo, pues líquido en el otro dedo. A mi hermana el líquido se la sudaba y se chupaba, se acostumbraba al sabor del líquido y seguía chupando. Siguiente paso, le puso calcetines en las manos y se los ató con cordones. Mi hermana, mientras dormía, con los dientes, se quitaba, se arrancaba los dientes y se chupaba el dedo. Siguiente paso. Calcetines, cordones y la ataba a la cama. Entonces, mi hermana llegó a dormir, llegó a dormir, porque mi padre, otra cosa, también tenía las orejas de soplillo, mi hermana. Entonces, eso tampoco le gustaba a mi padre. Entonces, llegó a dormir atada a la cama y con un gorro que le presionaba las orejas para dejarse las planas, pegadas. Bueno, yo pido... Y a mi primo lo acostaba con redescilla, ¿eh? Me tenía el pelo rizado, entonces le peinaba todas las noches el pelo y le ponía una redescilla y lo acostaba. Qué maravilloso. Eres maravilloso. Y da una ovación para Gabriel. ¡Bravo!